Esto es final señores, ustedes tienen que probarlo. Ustedes nos van a amar después de todo. Ustedes van a decir, agate esos tigres, eso es final. Esto está bailado. Bienvenidos a otro nuevo video, yo soy Daniel García y esto es Activo Bros. Les voy a mostrar la última comida que estamos haciendo ya que estamos entrenando de noche y no queremos comer algo muy pesado y queremos comer algo muy anabólico que nos dé masa muscular y no nos dé hambre en la noche. Así que les voy a mostrar, vamos. Ok, la última comida que estamos realizando es una batida. Requisitos, una batidora obviamente. Entonces les voy a ir mostrando los ingredientes, les voy a ir diciendo los beneficios de ese ingrediente, la cantidad que necesitan de ese ingrediente y al final del video les vamos a desglosar las calorías de toda esa batida. O sea, de todos los ingredientes y de la batida entera. Ok, entonces el primer ingrediente que necesitamos es la batata. Muchos de ustedes se van a sorprender, ¿cómo así batata? ¿Cómo tomas una batida de batata? Y sí, batata. Ese es el ingrediente mágico de la batida. Vamos a introducir alrededor de 350 gramos de batata. ¿Por qué batata? Bueno, porque necesitamos un carbohidrato que dé un buen pico de insulina, ya que estamos entrenando un entrenamiento muy fuerte y necesitamos un carbohidrato que tenga muy buen índice glucémico, que nos dé un buen sueño, ya que cuando comemos carbohidrato de noche, eso nos ayuda a dormir mejor. 350 gramos de batata. Vamos al segundo ingrediente. Aquí tenemos mantequilla de almendra. Necesitamos una grasa saludable para activar esa vía anabólica, esa vía de síntesis proteica, ya que necesitamos los tres macronutrientes principales, grasa, carbohidratos y proteína. Esta grasa es muy buena y no le da ese sabor malo, porque no le vamos a añadir aceite de oliva a una batida, ¿ok? Entonces a esto le vamos a añadir una cucharada. Recuerden siempre que necesitamos grasa en toda la comida para activar esa vía anabólica, la vía MTOR, la vía de crecimiento. Luego tenemos espinacas. ¿Por qué espinacas? Bueno, necesitamos un alimento que tenga muchos micronutrientes, porque muchas personas solo se están enfocando en macro, proteína, carbohidrato y grasa. Pero para que la síntesis proteica se pueda dar, necesitamos micronutrientes. Necesitamos calcio, potasio, necesitamos minerales, fósforo, todo eso, vitamina K, vitamina C. Le vamos a poner alrededor de 35 gramos de espinacas. Por si acaso, de mantequilla de almendras eran alrededor de 16 gramos, ¿ok? El próximo ingrediente que tenemos es blueberries. Puede ser otro tipo de berry, pero aquí tenemos un alimento rico en antioxidantes. Entonces, vamos a añadirle alrededor de 40 gramos de blueberries. Yo no lo voy a pesar, porque ya lo hemos hecho muchas veces. Oh no. Esto va a ayudar a añadirle más micronutrientes, más antioxidantes. Los antioxidantes nos ayudan a recuperarnos mucho más rápido del entrenamiento, a eliminar esos radicales libres que producimos en las células, ¿ok? Y el próximo ingrediente, aquí tenemos... Bueno, nos vamos con la proteína antes de la leche de almendras. Tenemos caseína. ¿Por qué caseína y no whey? La pregunta más importante del video. Bueno, caseína, ¿por qué? Porque cuando consumimos whey, lo que pasa es que añadimos aminoácidos muy rápido a la sangre. Entonces, como vamos a dormir, necesitamos mandar esos aminoácidos de manera más lenta en la noche. Hacemos una digestión mucho más lenta. No tenemos esa asimilación de aminoácidos tan rápido. Así podemos estar anticatabólicos en el sueño. Y así no nos levantamos a las 3 de la mañana con hambre, porque la whey se digiere muy, muy rápido. Así que le vamos a añadir un scoop. Ustedes compran la que ustedes quieran. Nosotros nos gusta la de vainilla. Pero bueno, todo cansa. Ustedes deben poner lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces vamos con el ingrediente... mágico. ¿Por qué mágico? Porque no le vamos a añadir agua, porque estamos cansados del agua y esto tiene muy poca caloría. Le vamos a añadir alrededor de 200 mililitros de leche de almendra. La leche de almendra también tiene muchos micronutrientes. Mucho calcio. Tiene poca caloría, ¿ok? No lo pesamos, porque ya la hemos hecho muchas veces a la batida. Y bueno, ustedes pensarán que esa batida tiene un mal sabor, pero les prometo que si ustedes la prueban, se van a sorprender, porque sabe muy, muy bueno. Así que vamos a... Vamos a ponerla ya. ¿Ok? Mi gente, por favor, suscríbase al canal. Subimos videos todos los miércoles. Por favor, compartan el video. Para esas personas que están entrenando de noche y no saben qué comer, llegan y se comen un arroz frío y se levantan en la noche con agua. Por favor, denle like al video. Y suscríbase que estamos subiendo videos todos los miércoles a las 10 de la mañana. Suscríbase, compartanlo, denle me gusta. Síganlo en Instagram. Dado activo, dan activo. Y le estamos subiendo videos a Instagram todos los días. Muchas historias, videos muy interesantes. Videos muy educativos. Y no le vamos a fallar. Vamos a llegar a esos mil suscriptores lo más rápido posible, ¿ok? Ok, ahora vamos a probar la tan esperada batida de batata y caseína. ¿Ok? Ustedes no van a creer esa agua que tiene esta batida, señor. Es increíble. Anticatabólico. Rápido y barato. Esto es final, señor. Ustedes tienen que probarlo. Ustedes nos van a amar después de todo. Ustedes van a decir, ¡Ah, no todos esos tigres! ¡Eso es muy final! Esto está bailado. Y ustedes saben, necesitamos proteína, carbohidrato y grasa y micronutrientes, vegetales y espinacas y estamos activos. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Gracias!